Muy felices con este nuevo colegio en Bosa, un colegio bellísimo, para que la calidad sea cada vez mejor, para que los niños tengan una educación cada vez mejor. En Bosa estamos haciendo 10 colegios nuevos y 3 totalmente reconstruidos. Me ha parecido súper bien, tiene todas las comodidades, es muy diferente de como yo estaba estudiando el año pasado. La metodología del profesor es muy distinta y pues eso es muy chévere. Muy grande y hay muchas cosas que nunca había visto en el otro colegio donde estamos. Los baños no eran así, los salones no eran tan grandes, el comedor y el salón de danzas tampoco teníamos. Esto se puede hacer es gracias a los impuestos que estamos administrando, cada centavo de impuestos que nos pagan de una manera sagrada, responsable. Y aquí se puede ver en la calidad de cada detalle de este colegio, que no tiene nada que envidiarle a los colegios privados de estratos altos de Colombia. Pero sí veo que aquí se invirtió la plata que uno dio. Mis impuestos no se perdieron, fueron bien invertidos. Se ven los resultados en niños con una educación cada vez mejor, con una felicidad mayor. Alcaldía de Bogotá